El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ya tiene a su gente de confianza puesta al frente de los organismos financieros que funjan durante su sexenio y por fin dio a conocerlos. Ernesto Prieto Ortega será el director general de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, así como de Pronósticos para la Asistencia Pública. Oscar Rosado Jiménez será presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros. Galia Borja Gómez fugirá como tesorera de la Federación. Eugenio Najera Solorzano será director general de Nacional Financiera, así como del Banco Nacional de Comercio Exterior. Si quieres conocer los otros nombres y puestos que estarán en el siguiente sexenio, visita nuestra página laverdadnoticias.com.